... Lees mientras caminas. Avanzas deprisa sin apartar la vista del libro que sostienes a centímetros de la cara. Lector de un Madrid escrito. De una obra que contiene la ciudad toda, exacta. Un borgiano mapa de letras que marca el itinerario a seguir. Ajustas la marcha al ritmo de lectura. Cada palabra un paso. Cada página una esquina volteada. Un semáforo en rojo al acabar el capítulo. Caminas leyendo. Lees caminando hasta que al terminar el libro, levantas la vista y compruebas que estás fuera. Que has encontrado ese único sendero por el que salir andando de la ciudad.